Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Eder Flores y estamos en una entrevista más para Entre Pétalos y Espinas. ¿Y no saben dónde me encuentro? Estoy en el corazón de Jamaica, en Plaza Jamaica, y estoy visitando el local de Flores Clamorosas. El día de hoy me encuentro con Graciela. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Eder? Muy buenos días. ¿Desde cuándo estás aquí? Reabrimos a partir del año pasado, porque después de la pandemia estuvo un tiempo cerrado, y ya tenemos justamente un año trabajando por acá. A Graciela la conozco de hace más de 12 años. Estuvo un poquito antes apoyándome de lo que fue nuestro desfile floral en el World Trade Center, que se llamó Parole Parole. Graciela, ¿dónde empezó tu gusto por las flores? Pues mira, todo fue en cuestión familiar. Comenzaron a regalarme cada vez más flores. Mi esposo venía precisamente aquí cuando había ya gran variedad de ellas. Y entonces yo comencé a poner esas florecidas que me regalaban a mi gusto en casa. Hasta que un día descubrí que ya había una escuela que como tal me podía ofrecer lo que yo buscaba. ¿Y eso en qué año fue? Uy, eso ya tiene muchos años. Fue como por el 2007 más o menos. Sí. Y además, cuando estabas en Diseño Floral Graciela, pues hiciste algunas intervenciones en algunos programas de televisión en línea, para programas de radio, apoyaste en revistas, revistas que no hay. Quiero decirles que soy pilar en las revistas. Con ese gran apoyo que tuve de tu parte, también yo pude trabajar en esas revistas. Estuve presentando durante varios años también diseños exclusivos de temporada, de ocasión, ramos, todo para eventos y personalizados. Todo eso, lo de bodas, 15 años, primera comunión, todo lo que tuviera que ver con flow. Entonces, estuve después trabajando ya muy personalizados, todo, ya sea en casas, en oficinas, directamente seguí con los eventos, que eso no le he dejado. Sí. Y después se presenta la ocasión de venir a trabajar aquí en esta florería, en donde ya además de manejar todo lo de flores, pues como tú bien lo dijiste, ya planeo productos que nos sirven para tener nuestro trabajo de la mejor forma. Y fui integrando elementos como las flores preservadas, las artificiales, que también funcionan muy bien para los eventos, dependiendo de la zona donde se vaya a realizar, ¿no? Porque ya sabemos que en nuestra Ciudad de México y en la República tenemos climas que pueden estar los cuatro climas o los cinco o los diez durante el mismo día. Así es. Entonces, hay que saber qué tipo de flores son las que se van a trabajar para el evento para que luzcan todo el tiempo. ¿Y qué tipos de diseño te gusta más trabajar? Mira, trabajo todo tipo de diseño. Sí, en este caso, pues es lo que el cliente pida. Sí. Pero al final de cuentas a mí me gusta trabajar todo tipo de diseño. Pero en especial, yo creo que me inclino más hacia lo que son bodas, 15 años, lo que van a disfrutar las personas en el día que es muy importante para ellos. Es mucho estrés, ¿no? Es mucho lo que se tiene que hacer para un evento. Sí, pero sí me gusta disfrutarlo mucho eso. La verdad es que sí, no me importa el tiempo que tenga que trabajar para eso. Sí voy a ver después que las personas que lo están disfrutando, pues están felices por eso. ¿Cómo nació Flores Glamurosas? ¿O fue algo que tú ya tomaste de alguien que ya lo tenía? Cuéntanos todo. Mira, precisamente en mi búsqueda siempre de hacer algo diferente, materiales diferentes, etcétera, etcétera, llegué a este local hace aproximadamente 11 años, en donde en ese momento también empezaba a trabajar una chica, también digo chica igual que yo, ¿verdad? Y me gustó lo que ella estaba manejando. Y comenzamos a trabajar juntas, yo desde mi local, ella aquí. Y nos seguimos, hicimos buen trabajo. Tenemos también todo lo que es las cosas impresas naturales. Saludos, Cecilias de España. De lo tal que, bueno, se fueron dando las cosas y yo ya me quedé aquí en el negocio, que fue el año pasado. Y obviamente sigo con todo lo de evento que ahora trabajamos lo natural, artificial y preservado. Pues eso es grandioso, Graciela, es que he sido muchísimo. Y ya saben, si ustedes quieren comprar un material para hacer sus propios arreglos, pueden hacerlo aquí en Flores Glamurosas. O también si quieren un producto ya terminado, como un ramo de novia preservado, o de flores naturales, o un arreglo toda ocasión, también lo pueden pedir aquí. Y si ustedes quieren iniciar algo nuevo, no importa la edad, nosotros tenemos, nosotros, digo yo, Eder Flores, tengo una escuela, la escuela se llama Floristas de México. Tengo alumnos que llegan desde 14 años hasta alumnos de 60, 65 años. Algunos de los que vienen, Graciela, a mi escuela, vienen para hacerlo de manera hobby, como un hobby. Después se convierte en una pasión, luego es una profesión, hasta que lo hacen un negocio y algo para la vida. Si nosotros trabajamos con ética, si trabajamos de manera profesional, pues vamos a tener un negocio exitoso. Y para tener un negocio exitoso, prepárense. Si hay algo más que quieras agregar, Graciela, para nuestros amigos. Pues solamente aquí recordarles que estamos en Plaza Jamaica, local 27, de 8 a 6, de lunes a viernes, y sábado de 8 a 3, y pues todo lo que necesiten, flores naturales, artificiales, encapello, bases, papel, accesorios para todo lo de sus ramos o arraiglas que quieran hacer, todo lo tenemos aquí. Pues ya lo saben. Y estamos a sus órdenes, todo el trabajo es personalizado y lo que gusten se puede hacer para todo, para ciudadanos. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme en nuestra serie, sí, Entre Pétalos y Espinas, una serie donde entrevisto a personalidades del medio floral, a gente que luchona, trabajadora, que está dentro del medio, ya sean floristas, del club de jardinería, sí, o gente apasionada por las flores, tanto como vendedores, proveedores y productores. Los espero aquí, yo soy Eder Flores, y esto fue Entre Pétalos y Espinas. Muchas gracias Eder, y hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.